Me imagino que Liz Jobsky si firmó algo. Pues como le hagan, que le hablen a Culebro. ¿Cómo le hizo Culebro con Florian Tobán? De inmediato. Pero rapidito. ¿Lo matayó? ¿Cómo le hizo? De volada. Calemarque y el Tato Noriega. Oiga, vamos con la gente. Vamos con la gente, bueno. C-90-2, por favor, Benito. Moura, se escapó Moura. ¿El otro? Bueno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos en Tigre de Acero? ¿Cómo andan? Mi tigre. ¿Qué pasó, Tigre de Acero? El Chiquiba y el buen chileno. ¿Qué onda, Tigre? Nada, nada. Pues expectante, Chiquiba y el Carlos. Por esperar. ¿Qué nos va a esperar este torneo? Si nos vamos ya el viernes o le seguimos o le damos cuerdas. Ya no sé ni cómo seguir con esto. A ver, antes de que se dé el Clásico Regio, ¿vale o no vale el torneo? O sí vale, sí vale. Sí, porque luego salen con que jugamos el Clásico y el que perdió dice, no, no valía el torneo, ¿verdad? Es como el Interliga, ¿te acuerdas? Sí, sí. Son esos clásicos de Interliga que se juegan ahí en la Unión Americana. Pero te acuerdas que el Interliga daba pase, ¿verdad? A ver, pero ¿qué valor tiene? Es un torneo que también se sacaron así de la nada. No, yo lo entiendo, pero mejor decirlo previo a que se dé el Clásico. Pero un Clásico es un Clásico hasta el del 14 de Octubre en Houston se tiene que ganar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Un Clásico es un Clásico. O sea... Sí, lo entendemos. O sea, el del 14 de Octubre vas a decir, ah, bueno, era un amistoso. Es un amistoso, lo que tú quieras, pero se tiene que ganar. Y hablo por los dos lados, ¿verdad? O sea, si no tienes hambre para salir a jugar un Clásico, aunque sea un Clásico de las canicas, pues estás mal, hermano. Pero es tu archirrival. ¿Por qué se fue Bucetich? Bucetich se fue porque no atacó a su archirrival en 90 minutos. Bueno, en 180. Ya deja el pobre. La verdad, se va por eso. Ya deja el pobre Bucetich. Se va por eso. 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 Dos meses, diez días. Porque tuvo temor. Y sigues con... Dos meses, diez días y sigues con... Pero tengo que decir honestamente, ya. Deja el lampado, ¿verdad? Sí. Son malagradecidos con un técnico de 40 puntos. Sí, son malagradecidos. Yo coincido con el Tigre. Son malagradecidos. Ah, porque cuando estaba... Oye, el Rey Midas. Ahí sí decían que era el Rey Midas. Oye... Deja Bucetich. Ya te escuchan mal, chileno. En 175 minutos de esa serie, era el mejor director del técnico de rayados de toda su historia y del torneo y del año futbolístico. El gol de Córdoba vino a cambiar la percepción y el criterio de un gran técnico como tal. No, y pon tú que sí se equivocó y no atacó, pero ya recordarlo dos meses, diez días después, es ya, sí, de ser malagradecido, de no recordar su pasado, lo que había hecho por la institución. Tú no tienes criterio desde aficionado, porque los aficionados sí se lo valgo, pero tú ensañarse con Bucetich, yo creo que eso no. Se me hace que si te lo encuentras en la calle chileno, vas y le dices. No, para nada. Sí, sí, vas y le dices, sí. No, no, chilenos, al contrario. No, pues una cosa, a ver, la historia y el agradecimiento a Bucetich de parte de todos los aficionados del Monterrey tiene que existir siempre. Sí, pero estábamos hablando de si vale o no. No quita que se equivocó en un partido porque no atacó a su archival. En tu casa, con tu cancha, con tu césped, ¿verdad? Pero estábamos hablando si el clásico de la Lix va a valer o no, y vas con Bucetich. No, 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 ¿será que se puede ensalar muchos si hablamos del clásico? Es que en serio se han ensalado varios. O sea, ¿crees que alguien se pueda bajar del clásico? Puede bajarse. O sea, uno de los dos equipos diga... Sí, yo creo que los últimos que han perdido los clásicos definitorios en una etapa así de esta índole puede bajarse. Bueno, yo recuerdo una vez quién fue Tigres, ¿no? No, el primero fue Rayados. ¿Rayados en cuál fue? Acuérdame. Ah, no, fue primero Tigres. Yo me acuerdo Tigres en aquellos goles de Oribe Peralta, ¿no? Sí. Y luego Rayados. Contra el Santos. Todos se echaban cuando los elimina la América en semifinal. Ah, es cierto también. Vámonos. La final, la final, mire que esa la iban a agarrar. Ambas las iban a agarrar Don Robert. Sí, 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 ambos fueron en la etapa más cercana que se puede dar la final de Regia. Sí, sí, ambos se bajaron allá en Oribe Peralta y acá creo que el tour con Mohamed. En la de Santos yo ya estaba en la macroplaza. No. Ya estaba listo para hacer enlaces con Javier Sánchez Lalibélula. No, no, no. Estábamos adentro de la unidad móvil ya arriba todo encorbatados y con saco. Y nada, cayeron los goles en la nada. Porque Tigres era campeón, iba a refrendar su título. Imagínate en una final Regia y nada, Oribe Peralta nos agüitó la fiesta bien. Sí, a ver si no agüitan ahora el clásico. Sí, 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 se puede, se puede. Se le den a regar. Ojalá el clásico sea bueno nada más. Yo ya le... Con todo, intensidad. Yo le creo que te dé aquí. Y que gane la pandilla. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Abrazo grande, Tigres de Aceros. Déjame, vamos a la otra línea antes de ir a la pausa. No, no, no. O vamos a... Tenemos pausa, ¿verdad? La otra línea, la otra línea. A la otra línea, vamos a la otra línea. Bueno, 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 bueno. Hola. Chileno con Bucetich. Bueno, adelante, bienvenido. ¿Por qué no atacas tanto, Chileno? Yo acá no lo ataco. El Rey Midas es el Rey Midas. ¡Sí! ¡Que se largue! Bueno. Así le decías tú, Chileno. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Bueno, abrazo grande. Vamos a la pausa, Benito. Pausa para leer a los mensajes del Facebook, del Facebook. RG. Déjame descargar. Descargo. Déjame... Me conecto aquí. ¿A qué? ¿Al Facebook o al YouTube? Dice... ¿Qué onda, Chitiba? El espejismo y Chiripa Tigres sigue ganando después de ser campeón. Y la realidad del buen fútbol de Guadalajara ya quedó eliminado. ¿Qué es más, Chiripe? ¿Al campeonato de Tigres y la eliminación de Chivas o la eliminación de Chivas en la Lix Cup? El Tigre Carlos, dice Ernesto Rodríguez. Es por tu culpa. Aldo y el Gueta, el Tigre de Apodaca, los saluda. Eh... No, yo no soy Aldo. Yo sé que Aldo y yo no... Aldo. Saúl Saucedo. ¿Qué pasó, Chitiba? ¿No andabas muy... León con tus Chivas? No, Chivas nunca se tomó en serio la Lix Cup. La verdad, a mí me preocupa a Beljo Paunovic, ¿eh? De verdad. Parece que los partidos apremiantes no los va a saber jugar. Yo creo, con todo y que el equipo mejora. Pero los jugadores de talento no los puede sacar de una cancha cuando está el partido apremiante. Pero... Necesitas tenerlos porque ellos en una individualidad te pueden cambiar las cosas. Con todo y que no estén jugando bien. Sacó al Pocho, al Guti y a Alexis Vega. Pero le explicó el profe Turro en la mañana. Una, hay técnicos que deciden en este tipo de torneos hacer que sus nuevos valores, sus jóvenes, vayan tomando un poco de experiencia. Y así lo tomó Paunovic. Pero es un fracaso de quedar eliminado. Ah, sí, yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Por eso. Pero lo tomaron como ese aprendizaje. Entonces no entendió dónde está parado. No lo entendió. No lo ha entendido. Pues es que la Lix Cup para muchos no tiene demasiada relevancia. Bueno, pero él no ha entendido. Es el Guadalajara. El Guadalajara no se puede dar el lujo de quedar eliminado. No entiende dónde está parado. Entonces, ¿le pasó lo mismo en la final, Chitiba? No, no, espérame. En la final le sacó a los buenos. El aficionado promedio en México sabía que el Guadalajara iba a pasear en la Lix Cup. El paisano tal vez quería verlo ganar. No. Nada más. Bueno, mentalidad chiquita, Chitiba. No, pues es la Lix Cup. La verdad, es el equipo, es el segundo equipo más popular de México. Ya no le podemos llamar grande. Pero es el segundo más popular de México. Es el equipo más popular. El que tú quieras. Porque ahorita el más grande es el América. Sí. Y el segundo más grande, aunque te duelen, es Tigres. No, no, no. Sí, cómo no. Después no hay más grandes. Sí, cómo no. Hay un grande nada más en el fútbol mexicano. Si tú haces una escala, es Tigres 2. Hay solo un equipo grande. América, Tigres. Ya le salió el tigre. ¿Pues qué? La verdad. Hay solo un grande en el fútbol mexicano, es el América. Que ayer también, desastroso. Lo humillaron. Tristísimo. ¿Por qué no?